¡Suscríbete al canal! Si necesitamos, debemos diligenciar el formulario de registro. En esta oportunidad utilizaremos un correo de prueba. Diligenciamos la información y una vez en nuestro perfil de usuario debemos ir a la sección de convocatorias, luego a la sección de ideas y allí encontraremos la convocatoria equipos emprendedores de la fase de descubrimiento de negocios TIC. Damos clic sobre ella. Allí encontraremos información importante de la convocatoria, la fecha de apertura, la fecha de cierre, el objetivo de la convocatoria, a quién va dirigida y la descripción del proceso. Adicional, encontraremos los documentos del proceso. Aquí es importante resaltarles que debemos leer detenidamente el pliego de condiciones convocatoria emprendedores. Y adicional, encontraremos dos correos de contacto. Si tenemos dudas puntuales sobre el pliego de condiciones, debemos escribir al correo de descubrimiento de negocios arrobaapps.com. Si tenemos algún problema técnico con el diligenciamiento del formulario, debemos escribir a info arrobaapps.com. Para proceder a diligenciar el formulario de postulación, damos clic en inscríbete aquí. Aquí es muy importante resaltar que solo un miembro del equipo debe diligenciar el formulario, en este caso el líder del equipo. Por ende, haremos clic en sí soy el líder. En este momento nos encontramos en el formulario de postulación a la fase de descubrimiento de negocios TIC. En la primera parte del formulario, encontraremos la información personal del líder, el nombre, el apellido, el correo electrónico, la ciudad, un número fijo y su número de celular. Y adicional, el líder debe escoger el rol que va a desempeñar en su equipo. Aquí es importante mencionar que tenemos dos rolos obligatorios para esta convocatoria, desarrollador de producto 1 y desarrollador de negocio. Para esta oportunidad, seleccionaré desarrollador de producto 1. Y a continuación damos clic en siguiente. En la segunda parte del formulario de postulación, encontramos la información del nombre del emprendimiento, el sector económico, defensa y seguridad nacional, en esta oportunidad, y debemos seleccionar la región a la que se postula. Para entender bien este punto, debemos ver el numeral 4.2, cobertura geográfica, en el pliego de condiciones. Para esta oportunidad, yo seleccionaré Central 1 Bogotá-Tonga. Adicional, debemos indicar a cuál de las ciudades principal, conexa o nueva, de acuerdo con el numeral 4.2 del pliego de condiciones, nos encontramos. En este caso, yo seleccionaré Bogotá. Aquí es importante resaltar que cuando los equipos seleccionados incluyen integrantes que residen en alguna de las ciudades, conexas y o nuevas de esa región, el aliado de esa región asumirá durante el acompañamiento los gastos de desplazamiento de esos integrantes desde la ciudad, conexa o nueva a la ciudad principal. Aquí les quiero recordar que en cualquier momento, podemos guardar y salir del formulario y retomarlo en una siguiente oportunidad. Para eso, daremos clic en Guardar y salir. En esta oportunidad, daremos clic en Siguiente para poder seguir con este videotutorial. En la tercera parte de nuestro formulario de postulación, encontramos el equipo emprendedor. Aquí es importante resaltar que cada usuario debe tener una cuenta activa en AppSunto.co y adicional debe tener registrado su número de cédula en su perfil. Al momento en que el líder les envía la invitación, les llegará un correo electrónico o una notificación por medio de su perfil. Ya en un paso siguiente, les contaremos cómo aceptar la invitación para ser miembro del equipo. En esta oportunidad, se conforma con mínimo dos y máximo cuatro usuarios el equipo. Y adicional, tenemos dos roles obligatorios, como lo mencionaba anteriormente. Desarrollador de Producto 1 y Desarrollador de Negocio. El gestor comercial, el diseñador gráfico y el desarrollador de Producto 2 son roles opcionales. Recuerden que cada integrante puede desempeñar máximo dos roles. Procederemos a eligenciar la cédula del usuario que me va a acompañar en esta convocatoria. Luego seleccionamos el rol, que en este caso seleccionaremos el segundo rodo obligatorio, que es Desarrollador de Negocio. Y damos clic en el botón Más. En este momento, hemos invitado a ese usuario a ser parte de nuestro equipo. Le va a llegar un correo electrónico o una notificación por medio de su perfil. En esta oportunidad, utilizaremos la notificación del perfil. Damos clic en OK y me dirigiré al otro perfil. Para poder ir a las notificaciones, damos clic en nuestro nombre de perfil, Notificaciones. Y allí encontraremos la invitación que nos hizo el usuario 1 a ser miembro de su equipo. Lo único que debemos hacer es dar clic en Aceptar. En este momento, ya hacemos parte del equipo emprendedor. Damos clic en OK y volveremos al formulario que estábamos diligenciando. Refrescaremos la página. Y aquí podemos ver que ya los dos miembros están activos en nuestro formulario. Podemos seleccionar más usuarios de la misma forma en que acabamos de hacer este. En esta oportunidad, solo tendremos estos dos usuarios. Ahora damos clic en Siguiente. Llegamos a la parte final de nuestro formulario de postulación. Los archivos adjuntos. Aquí es muy importante que se lean detenidamente en el pego de condiciones el criterio 5.1 Equipo Emprendedor, el criterio 5.2 Disponibilidad de Tiempo de Equipo Emprendedor y el criterio 5.3 Iniciativa Digital de Negocio. El criterio 5.1 habla sobre el equipo emprendedor. Las dos primeras carpetas deben ser creadas, todas las carpetas, en el orden como se mencionan acá. Las dos primeras carpetas, carpeta 1 y carpeta 2, se refieren a los roles obligatorios de esta convocatoria. Debemos nombrar la carpeta, con el nombre al integrante del rol de desarrollador de Producto 1. Adicional, dentro de la carpeta debe encontrarse el enlace al portafolio personal con Productos de Desarrollo Web, Móvil y o Hardware del desarrollador de Producto 1. Para la carpeta 2, que es el rol de desarrollador de negocio, debemos nombrar nuevamente la carpeta con el nombre al integrante, que cumple ese rol, y dentro de la carpeta debe encontrarse la hoja de vida del integrante y adicional un documento que puede ser en formato Word o PDF, en el cual este integrante responderá a la siguiente pregunta, ¿Cómo ha vivido y o se ha relacionado con el problema que resolverá su iniciativa? Las siguientes carpetas, gestor carpeta 3, carpeta 4 y carpeta 5, se refieren a los roles no obligatorios de esta convocatoria. Para el criterio 5.2, disponibilidad de tiempo del equipo emprendedor, debemos crear la carpeta 6 y nombrar la carpeta con el nombre Carta de Compromiso. Dentro de esta carpeta debe encontrar el anexo número 1, Carta de Compromiso, diligenciado y firmado por todos y cada uno de los integrantes del equipo emprendedor. Para el criterio 5.3, iniciativa de negocio digital, debemos crear la carpeta 7 y nombrar la carpeta video iniciativa negocio digital. Allí debemos encontrar el enlace a la página web desarrollada por el equipo emprendedor con un video que incluya el problema que resolverá o la necesidad que el emprendimiento satisfará. Los usuarios y o clientes que tienen ese problema o necesidad y la forma en que el emprendimiento interactúa o interactuará con ellos. Y por último, la postulación de solución diferencial al problema identificado. Recuerden, la duración máxima del video es de 90 segundos, debe tener la participación de todos los integrantes del equipo emprendedor y debe estar disponible a través de un enlace a una página web creada por el equipo emprendedor. Recordemos que la URL que estamos diligenciando aquí debe ser una URL pública. De lo contrario, no podremos acceder a la información consultada y por ende el equipo no podrá ser evaluado. Procederemos a diligenciar la URL. En este caso, tengo acá una de prueba. Y damos clic en siguiente. En este último paso de nuestro formulario de postulación, encontraremos un detalle de toda la información que hemos diligenciado a lo largo de estos pasos. Una vez tengamos toda la información, debemos finalizar el formulario. En dado caso, si no finalizamos, no se tomará en cuenta este formulario. Debemos dar clic en finalizar. En este momento, ya hacemos parte de la convocatoria de apps.com. Ya hemos diligenciado completamente el formulario. Desde ya, les damos la bienvenida a la nueva generación de empresarios TIC. Esperamos que este video tutorial se agregan ayuda para ustedes. Que tengan un feliz día. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.